Amigos, amigos, enemigos, enemigas, os presento al rey del titanic, vamos a hacer un escondite, no puedes mirar la pantalla, claro está, así que cuenta, tienes que contar, es un ratatopo tío, uno, dos, tres, cuatro, cinco, es que voy a bajar el volumen y todo para que no me encuentre, nueve y diez, estoy, lo tengo que buscar, pues claro, yo veo, a mi me sabe que no te has salido del juego, hombre, hombre, claro que no me voy a salir, primero por arriba las chimeneas, por dentro, que si te de la vista, igual me voy adentro al titanic, no sé, oye, no, me tienes que buscar, hostia, esto está guapísimo, está guapísimo, aquel interior, no, pero aquel interior está como súper guay, voy a explorar, porque no creo que venga hasta aquí la ratifera, él le baja el volumen por si acaso, porque conozco la ratifera esta, ya estoy dentro, dentro de qué, aquí, mira, que te dejo mirar, pero no, se acercó poco a poco, yo tengo que irme corriendo, me voy a hacer una cosa, me voy a subir a mi torre de vigilancia, me voy a esconder y yo le voy a dar pistas, me vas a dar pistas, no, me vas a dar pistas, copyright no, ¿me vas a dar pistas? ¿qué? ¿me vas a dar pistas? ¿tú por dónde está? guau, estaba súper lejos, uno del otro, porque me voy a meter dentro, ¿qué pasa? ¡Uh! He encontrado, ¿cómo? ¿cómo? no, 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 tengo que irme a decir, aquí nos vamos. Hostia, lo que he encontrado, yo sí que he encontrado, ¡ostras! ¡qué guapo! Sí, Marpro, creo que estamos en las últimas, ¡qué guapo! Mira, tan, tan, tan. Enegnu, mira. Mira, la niña del sofá. A mí, aquí también se te ha abogado. Y yo estoy el propio bravo. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, enegnu. Me pongo las ancras. He puesto las ancras. Estoy súper bugado, voy a reiniciar personaje. Tienes que ir a buscar Cabrón, no has visto No he visto, no he visto Creo que estás dentro de eso Estás dentro Yo rebugueado Vale, no me voy a buscar Vale, no me voy a buscar No sé dónde está Porque soy Joey ¡Que me busques! ¡Que no me dejas! No sé si no puedo moverme la mitad ¡Máquen! ¡Qué, qué, 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 qué Estoy debajo del barco Una pista Oye, ¿por qué parezco una encía? Pues una encía Debajo del barco estoy Debajo del barco Eh, búscame O como no me encuentres Mentira Esto es mentira Bueno, que total Aún así me tendría que dar un baño Espera Estoy dentro Estoy debajo del barco Con el agua Pues claro Si tú ya me has visto No hace falta que me veas otra vez Bueno, pues estoy en el océano No mierda Reinicio Reinicio, reinicio, reinicio Bueno, me vas por aquí Tío, pues es traviesa No estoy a ver No, no, no Enengu me buscas Aquí no me encontraré la vida Y bueno chicos Mientras Enengu no me encuentra Yo iría dejando el vídeo por aquí Y eso Podemos verle por dónde está Bueno Bueno Esto es yo